El río Señoras y señores llegamos al programa 51 de que no se calle el cantor hoy en una dedicación muy especial cumpleaños nuestro editor del programa Pablo Nicolás Nocera que ya estuvo con nosotros haciendo de co-conductor una vez así que bienvenidos programa 51 El río Corre por mis velas sangre gaucha y me vuelvo patria tierra y sol Y hoy tengo de invitado a co-conductor Ya estuvo con nosotros en el programa nos hemos reído mucho grabando allí en el azul liberador en destinos con Pichi Acosta Y hoy estamos desde la plaza del folclore que es un orgullo Qué lugar este, qué lugar conocido internacionalmente estamos aquí a un pasito del escenario pero donde está el público, de este lado está el público, tremendo, increíble este lugar, increíble y un día maravilloso Maravilloso Pichi, te parece que después charlamos, comenzamos a viajar, ¿a dónde nos vamos? Bueno nos vamos a Cutralcó, a Cutralcó, ¿a hablar con quién? Con Mateo Romero en Neuquén Y nos contaba cosas maravillosas, maravillosas Tremendo, tremendo 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, bueno, me tuve que adaptar un poco, más que nada todos los artistas nos tuvimos que adaptar, empezamos a hacer, bueno, más que nada yo empecé a hacer todo virtual, todo por Zoom, ya casi nada presencial. Las últimas presentaciones fueron en radios o en escenarios acá en mi localidad, pero sí, más que nada es eso lo de la virtualidad, es que ahora se hace todo por Zoom, por Messenger, por Instagram y bueno, nos tuvimos que adaptar un poco. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 virtualidad nos llevó a conocer de que apenas subís una canción viaja por el mundo, digo, también tiene su beneficio esto, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, he estado en Estados Unidos en México y bueno, afuera de la Argentina, ¿no? Y todo gracias a la virtualidad, nunca pensé estar en un lugar tan lejos, pero es todo por la virtualidad más que nada. Mateo, ¿cuántos años tenés vos? Tengo 15 años. 15 años, la pucha ¿desde cuándo empieza ese amor por el piano, por el tango, por esta música así? Bueno, yo a los 5 años descubrí lo que es el piano, bueno, a los 6 empecé a ir a clases con un profesor de piano, que se llama Cristian Garcet, que es un director de acá de una orquesta de tango, de tango o sea, sí, de tango y bueno más que nada por él, me empecé a interesar por lo que es el tango, las milongas y bueno, desde esa más que nada, desde los 7 o 8 más, por ahí, que empecé a dar mis primeras presentaciones y bueno, al día de hoy sigo yendo con él y ya van 10 años que voy a piano, que estoy con esto de la música. O sea, es que cuando hago las entrevistas, cuando hablo con un folclorista, hablar de Cosquín es llevarme el tiempo. Digo y para vos, ¿no? Para este estilo de música, es el festival de tango de Buenos Aires, es el festival de tango de la falda. Desburrame un poco vos a mí y contame cuál sería el lugar a donde llegar dentro de nuestro país con el tango. Más allá de lo internacional, ¿no? Claro. Sí, una meta, un sueño, por así decir, sería tocar en Buenos Aires, en algún teatro o en algún restaurante, no sé lo que sea, pero en Buenos Aires porque sé que ahí aprecian bastante lo que es el tango y... y bueno, más eso, yo creo, en algún teatro, con un piano de cola. ¿Has hecho recorrido por tu lugar, calculo, pero ha salido bastante también dentro del país? Sí, como te dije, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Por ahora todo en la Argentina, en el país, pero por la virtualidad sí, en diferentes partes del mundo y bueno, sí. Sí, Mateo, contame un poco, ¿no? Yo quiero que en este momento de la entrevista, vos me cuentes a través de la palabra, como si fuera un tango, un dos por cuatro, Cutralco. Quiero que me cuentes qué es tu lugar, cómo es tu lugar, qué se encuentra la gente cuando va a tu lugar. Así como yo trato de vender Cosquín todo el tiempo, que es de donde soy, qué me encuentro cuando voy a Cutralco y qué no me puedo perder de allá. Y bueno, acá hay mucha juventud, por así decir, que son artistas muy grosos en lo que hacen y no tienen el reconocimiento que se les debe. Y bueno, sí, yo creo que esa es una de las grandes, no sé cómo se dice, cualidades de esta ciudad, que tiene un semillero muy lindo de artistas, que por ahí salen a la luz y por ahí no. Y bueno, ya en sí, la ciudad cada vez se está haciendo más grande y cada vez se van descubriendo nuevos artistas y bueno, sí, yo creo que eso. Es una muy linda ciudad que está repleta de gente que ama lo que hace y bueno. Y bueno, ya en sí, la ciudad cada vez se va descubrir. 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 Vos sabés que me dijiste que a los cinco años agarraste por primera vez el piano y encontraste y conociste el amor por el piano. Ahora, ¿por qué el tango? Y bueno, yo desde chiquitito con mi familia, mis papás escuchaban tango, escuchan todavía, les encanta lo que es el tango. Y bueno, más todavía me lo influyó mi profesor de piano, que bueno, como te dije, es el director de una orquesta de tango de acá. Y bueno, yo creo que más que nada él me influyó. Y bueno, yo creo que más que nada él me influyó todo lo que es el tango y a mí me encantó desde chiquitito, que me encanta. Y es lo que a mí me gusta hacer ahora. Yo te voy a contar algo que nunca lo conté en este programa, porque siempre, claro, el programa tiene que ver con la música, con el folclore, con el tango y con la música popular. Y que no se calle el cantor, que nace en esta pandemia tratando de poder seguir difundiendo artistas emergentes y demás, ¿no? Pero tengo una gran relación con el tango. Mis tíos abuelos son Mayoral y Elsa María, que son bailarines del tango, de la compañía Forever Tango, que tanto furor hizo en Japón. Y nunca le presté esa atención, más allá de que la letra del tango es muy sufrida, es muy machista a la vez, pero también es muy sufrida. Y digo, me lleva a preguntar, por eso te preguntaba recién, digo, ¿por qué un chico tan chico, con 15 años? Digo, ¿cómo hace para sentir a la hora de interpretar con el piano y marcar ese sentimiento que tiene que ver con el tango, no? Y bueno, sí, yo te digo que es lo que amo, es tocar el piano y que la gente me escuche también desde chiquitito que toco. Y bueno, esto ya se hace un estilo de vida también, porque es lo que amo y lo que me apasiona hacer cuando yo estoy en el escenario, bueno, en este caso no, pero antes de la pandemia sí es lo que más me gustaba, es subirme a un escenario y que la gente o baile o, no sé, solamente escuche, pero que lo disfrute. Y bueno, yo creo que es eso lo que me apasionó y lo que me apasiona. Bien, ¿se hace difícil por ahí ir a los festivales? No sé si el resto es como acá, pero por lo general en los festivales que tenés que ser mayor de 16 para poder subirte en horarios nocturnos y demás, pero cuando llegue ese momento estás ahí de mandar el material y de mostrar que es lo tuyo, ¿no? Sí, yo creo que sí, si se da la oportunidad obviamente que sí. Acá en mi ciudad hay eventos pequeños, bueno, ahora no he visto mucho por el tema de la pandemia, pero sí, bueno, virtuales. Antes de la pandemia he tenido la oportunidad de estar con el Ministerio acá de Cultura y bueno, ellos me han dado oportunidades muy lindas de tocar en diferentes lugares, en una plaza acá de mi ciudad y bueno, sí, se tocan de todas las edades también, pero en un festival todavía no he tenido la oportunidad de tocar. ¡Gracias! 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 Mateo, querido, contame cómo se compone tu familia. Bueno, somos mi mamá, mi papá y tres hermanos, yo, mi hermano mayor y mi hermano del medio, yo soy el menor y bueno, son, mi papá trabaja, todos mis hermanos también y yo soy el único que se dedica al piano y a la música. Pero eso también es un trabajo, hijo, no digas, los demás trabajan y yo hago música, queda feo eso. Sí, sí, pero lo que quiero decir es como que no he conocido a otros familiares, abuelos, nada, que les guste la música o el tango. Es buenísimo eso. No sé, no lo saqué de nadie, por así decirlo. Pero más allá de eso, digo, ¿cuán importante es el apoyo familiar cuando uno decide hacer estas cosas? Bueno, gracias a Dios, tengo una familia que me apoyó desde siempre en todo, en todo lo que yo hago, más allá del piano. Y sí, la verdad que es muy importante porque además de uno mismo tener el talento, la familia tiene que estar para que tengas las ganas de hacerlo. y bueno, gracias a Dios ya están desde que soy chiquitito, me apoyan y están de acuerdo con lo que yo hago. Te hago una pregunta desde el desconocimiento, desde la burrada de uno mismo. ¿Cuándo un artista del piano y que ama el piano como vos, se da cuenta que le llegó a alguien en ese momento? ¿Cuál es el momento de felicidad del pianista para decir, toco de costado porque acá lo importante es que se me vean las manos tocando el piano? Bueno, miro cuando termino el tema, ¿y qué es? ¿Es el aplauso? ¿Es la emoción? ¿Cómo se transmite? Yo creo que lo que más importa en un concierto es que la gente, ni siquiera que escuche, sino que respete al artista, que haga silencio y que escuche lo que está haciendo uno ahí en el escenario, porque no es algo fácil, es algo que lleva ensayo, que lleva horas de práctica. En el caso mío, que es el piano, porque es un instrumento muy disciplinado. Y bueno, yo creo que en el transcurso en el que vos estás tocando, lo que más le gusta a uno es que escuchen y que, bueno, el aplauso yo creo que es algo lo más lindo, porque se nota que a la gente le gustó. Y bueno, también cuando bailan es algo muy lindo, porque se nota que la gente se está divirtiendo y que le gusta. Y bueno, también cuando bailan es algo interesante. Gracias por ver el video 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 Y bueno Gracias por ver el video En un video Gracias por ver el video Y bueno Y bueno Y bueno Y vuelve a ver el video Y vuelve a la Argentina En uno de los viajes enfermo de tuberculosis Su padre Su padre lo envía a Cacosquín Aquí les va a vivir a Cacosquín Aquí les va a vivir en una pensión próxima a la que hoy es el centro de congresos Media cuadra más allá Y ahí incluso va a conocer a la que va a ser su esposa de toda la vida Su situación física Su situación física mejora Y ya para el año 1943 lo vemos incursionando en política En el año 1943 es electo interventor grieco en Cacosquín Y él es nombrado en una comisión asesora que en realidad funcionaba Calculo yo como si fuera un consejo deliberante Ya que debido al golpe del 43 no había autoridades Habían sido intervenidas la legislatura nacional Las provinciales y los municipios Y por lo tanto esta comisión asesora Ayudaba a este interventor El año al año después Es designado como jefe político Es interesante Recordar que era Las jefaturas políticas Creadas a partir de la constitución de Córdoba del año 1870 Subsistieron en todas las modificaciones constitucionales Hasta el año 1949 Cuando se produce la modificación de la constitución nacional Durante el primer gobierno de Perón en el año 49 También en la provincia de Córdoba se modifica el texto constitucional Y se quita ese cargo de jefe político Sin embargo Va a ser nuevamente puesto En el golpe del 55 Y va a subsistir Hasta la constitución de Córdoba Del año 1987 En donde es eliminado Pero por qué se habían creado en 1870 Estos cargos de jefe político Qué función cumplía el jefe político El jefe político Era un ciudadano No podía ser militar O sea que era civil Y que en realidad Era quien representaba al gobernador En los departamentos Nosotros tuvimos muchísimos Yo no he podido Reconocer A través de distintos textos A cuatro Uno de ellos Garraldas Fue durante dos Dos periodos Jefe político Después fue Spivak En el golpe del 55 Era Spivak Esteban Petray Es otro de los jefes políticos Qué función habían cumplido Bueno, no solamente representaban al gobernador Sino que también Este Impedían Los desmanes De los cuerpos militares De los jefes de cuerpos militares En la provincia Que en realidad Se Excedían En las funciones De control de la población De esta forma El jefe político Que representaba Como les decía El gobernador No podía Intervenir Digamos En las cuestiones De los municipios Sin embargo Lo hacía Hay episodios Muy interesantes Aquiles Garralda Escribió tres libros Este es el más conocido De todos Episodio Funillano Y a lo largo De todos De todos los capítulos Podemos desentrañar La ideología de Garralda Su deseo De justificación De actos Que fueron irregulares Pero también Hay anécdotas Muy simpáticas Porque tenía Una gran capacidad Para escribir Por supuesto Muchas de las cosas Como ya digo No son ciertas Sin embargo Es muy interesante leer Este libro Garralda Garralda Como les decía Fue jefe político En el año 44 Y después Se produce Le avisan Que está por llegar Perón Y que hay que Detener a los comunistas En el año 44 Todo aquel Que pensaba distinto Era tachado de comunista Así que le dicen Que había Un grupo de comunistas Que estaban Preparando un atentado En contra de Perón Y decide mandar A la policía Y detenerlos Los detienen Hay a premios ilegales Sin embargo Garralda nunca Los va a reconocer Pero El hoy Barragán Que era un radical Muy tranquilo Y que era El subcomisario Cuando llega La mañana siguiente Y ve que los detenidos Han sido golpeados Le pregunta a Garralda Que ha pasado Y Garralda dice Que no tiene nada que ver Pero El hoy Barragán Descubre Una boleta Que decía Tiribelli O sea La ferretería Y habían ido A comprar una manguera Y con eso habían estado Golpeando a los detenidos ¿Pero quiénes eran Los detenidos? Los detenidos eran El gallego Alonso Y los hermanos Nogues Habían sido golpeados A mi Nogues Explicó lo que había sucedido Pero Nogues en realidad Era tan Tan dulce Digamos Que él quería poner Un manto De olvido A todas esas situaciones Que había sufrido ¿Cuál era El motivo Por el cual habían sido Detenidos en la comisaria? Porque habían estado Comiendo un asado Habían levantado la mano Habían jurado Por la República Española Y ese era el claro indicio De ser Comunistas Bueno Bueno Después Barragán Es quien llama Al doctor Reyes Contreras Para que los atienda Y ahí Se inicia un proceso Las fuerzas Vivas De Cosquín Salen a protestar Los periódicos Los cuatro periódicos Protestan Por esa situación Y finalmente A Garralda Se le pide la renuncia Inesperadamente A pesar De haber sido Denunciado Y haber tenido Que renunciar Sin que le pudieran Demostrar nada Pero quien Este Sufrió más Las consecuencias Fue el menos Responsable Que era el subcomisario Un día estaba en Córdoba Y un amigo le dice Vení que vamos a ver A Vargas Belmonte Dice que es el Interventor En el Cerro de las Rosas Y cuando llega ahí Le dice Soy de Cosquín Soy peronista Eran pocos los peronistas En Córdoba En aquel momento Y Vargas Belmonte Le dice Usted va a ser El nuevo jefe político Así que a pesar de todo Garralda en 1948 Es electo jefe político Y no solamente Va a ser jefe político También va a tener Otros tres cargos Garralda va a ser Simultáneamente Concejal De la ciudad de Córdoba Aparte de jefe político De Punilla Va a ser electo Diputado provincial En este periodo Que va del 48 Al 52 Y va a ser Convencional Constituyente Para modificar La constitución De Córdoba En el año 1949 Hoy diríamos Cómo es posible Bueno Hoy no sería posible Cómo hizo Garralda Para ejercer Todos estos cargos No sé Cuando termina Su mandato En 1952 Inicia Inicia El proceso De enfrentamiento De Perón Muy manejado Muy mal manejado Con la iglesia Garralda Que se definía A sí mismo Como anticomunista Amante De la justicia social Y al mismo tiempo Católico No va a estar No va a estar de acuerdo Con el enfrentamiento Con la iglesia Y se va a retirar De la política Cuando se produce El golpe del 55 Esto es lo que lo salva Porque no fue perseguido Políticamente Por los opositores Es más Es más Gracias a haberse retirado En el año 52 Cuando se jubiló Pudo cobrar Su pensión Garralda muere En Salta En el año 2001 Había nacido En 1910 Y había Aparte de la política Había realizado Distintas funciones Productivas O económicas Tuvo un cortadero De ladrillos Tuvo un criadero De aves Tuvo un negocio Que estaba frente Al cine pan de azúcar Que se llamaba Su confort Se dedicó A las operaciones Inmobiliarias Por allá Por el 70 Le alquiló su casa Su hermosa casa Al doctor Zayago Y se fue a Buenos Aires Y empezó A vender lotes De la zona De acá De las sierras Hasta que vuelve Unos años después Garralda Fue un escritor Muy simpático Como ya dije Hizo tres libros Episodios punillanos Lo nuestro Y un libro sobre el festival El libro del festival No lo he leído Pero ni bien lo haga Ni me lo envíe La familia A la cual le agradezco Mucho de los datos Que tengo Lo voy a publicar En el grupo Historia de Kosky En el libro Hay un capítulo Que le dedica A otro jefe político Que fue Esteban Petray Residente original De Capilla del Monte Había sido En sus años mozos Y ligoyenistas Y creyó Y estaba convencido Que Perón Coincidía con su ideología Y es designado Jefe político En el año 1946 Esteban Petray Llega a Kosky Y tenía en la jefatura De policía Que concentraba En ese lugar O sea estaba El intendente La policía Y el jefe político Tenía su oficina Esteban Petray Era Tenía un círculo De amigos Muy fieles A los cuales Les perdonaba todo Cuenta Garralda En una oportunidad Designan A otro irigoyenista Un radical De acá de Kosky Que era escribano Que era una persona Muy sencilla Que no quería problemas Y Esteban Petray No lo quería Y como no lo quería Juntaba a los amigos Levantaba el teléfono Llamaba al gobernador Por ese lazo Que ya dijimos Que tenían los jefes políticos Diciéndoles Que el pueblo reclamaba Que este intendente Se fuera Levantaba el tubo Y tiraban petardos Cuetes Y gritaban Los amigos de él Que por supuesto Como no había televisión Ni otra forma El gobernador No sabía Que estaba pasando Hasta que finalmente Harto de la situación Que generaba Petray Manda una intervención Y destituye Al intendente Que no hizo nada Y a Petray En las campañas Del año 1946 Previo Perón En el gran Enfrentamiento Que hubo Entre la Unión Democrática Y el Partido Peronista El Partido Laborista Por aquel momento Acá El Valle de Punilla No estaba ajeno A ese enfrentamiento Que era Con tiro Y pesada la cosa En una oportunidad Iban a un acto En la falda Y el auto Que iba enfrente Que era de la Unión Democrática Les tira un tiro Y se bajan todo Y corren del auto Y ellos Los peronistas Se bajan Y deciden Por el medio del monte En Valle del Monzo Correrlos Y de repente Empiezan a escuchar Unos quejidos Y era Esteban Petray Ex enfermo de pulmón Que había sufrido La famosa operación Que le quitaban Las costillas Y estaba Este... De cúbito dorsal Y no podía levantarse Todo el mundo se rió Lo ayudó Lo ayudó a Petray Cuando vuelven Decididos en un acto De venganza Al auto De los de la Unión Democrática Deciden quitarle Todo el aceite Y llevarlo A la estación de policía Próxima Para que se funda El auto era De tan buena calidad Que no se fundió O sea que No pudieron vengarse Y es a la casa De Esteban Petray El que En el 1955 Van a enlazar La estatua De Eva Perón Cacho Santa María El padre de Olga Bulacio Cacho Sánchez Enlazan esa estatua Que para ellos Era el símbolo De lo oprobio Y de la persecución Que el peronismo Había llevado adelante La enlazan Y se la tiran En la casa De Esteban Petray Siempre pregunté Que había pasado Con esa estatua No hay ningún registro Ninguna foto Aunque los niños De la escuela 87 Tenían la obligación De estar formados En los recreos Cuidando la estatua Bueno Espero que lean El libro de Garralda Y hasta el próximo programa Acordate que nos está siguiendo A través del Canal 33 De Aire de Cosquín Canal 2 Ponilla Visión Canal 61 Tantirama Cable de la Sierra www.radioapacheta.com.ar Desde Villa Adelina, Buenos Aires 89.5 Radio El Faro De la ciudad de Cosquín Y en todas nuestras redes sociales Bajo el nombre Que no se calle el cantor Toca la campanita Si O sea que no hay excusa Para que la gente diga No vi un programa No, donde están Porque en todas las redes Y en todo el país Y en todo el mundo Lo pueden ver O sea que la gente No tiene excusa Para decir que no ve el programa Seis plataformas digitales Entre televisión, radio Y también las redes sociales En donde nos pueden seguir Bajo el nombre Que no se calle el cantor Te decía que toques la campanita Y te suscribas Porque de esa forma Vos también Vas a hacer Un gran difusor del folklore Nos vamos Primero No sin antes Agradecer a Pichi Acosta Por habernos acompañado Me sacaste la gorra Me decían Es que Me llamó para las 6 de minutos Venite Bueno, tengo la suerte Que vi cerquita de aquí de la plaza Y yo digo Para que será Me vine así Porque de aquí Nos vamos a la sierra A caminar Andar un rato en bici Por eso Así que bueno Mil disculpas por esto No, por favor Estamos de entrecasa Como tiene que ser Y me quiero ir Vení Vení, vení, vení Vení ¿El cumpleaños o qué? El cumpleaños ¡Ven! Vamos A Pablo Noceda Un gran amigo de la casa Feliz cumpleaños Gracias Pablo Es nuestro Perdón, estuvo festejando Porque no ha sido Pablo No, sí, sí Estuvo comiendo Locro de clavos Señoras y señores Nos vamos Hasta el próximo sábado A las 14 horas Si Dios quiere En esto que dimos en llamar Que no se calle el cantor Chau El río se va y no vuelve Mas siempre pasa cantando Tras yendo desde las cumbres Miejas voces del pasado Que no se calle el cantor Se necesita su canto Y en aire a mi viejo río Que entonas enamorado Las coplas que tras las sierras Un manantial te ha dejado Que no se calle el cantor Con esa voz en lo alto En su milenaria marcha Se escucha la pachamama Ella sabe de poetas De manos y de guitarras Que no se calle el cantor Que nos quedamos sin nada Cuando alguien siempre pregunta Por la magia y el milagro En héroes de nueve lunas Que vuelven para el cielo